...electoral. ¿Nos puedes tú platicar en qué, en cuál es el estatus de la negociación que tienes con el PAN, con Ricardo Anaya, con Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, sobre todos los temas que tienen que resolver antes de ver si firman una alianza electoral? Sí, claro que sí, Raimundo. Mira, lo primero que diría es que más que un acuerdo, una negociación, lo que tenemos es un compromiso firmado, un registro que nos permite convivir como Frente Ciudadano por México, reconocidos como un frente político. Esto quiere decir que nuestra relación política está acordada a partir del 5 de septiembre que nos dieron el registro y hasta el último día del 2024. Ese es el registro que nosotros obtuvimos, ese es nuestro compromiso firmado y dentro de ese compromiso, esa ruta política, nosotros reconocimos la importancia de buscar convertirnos en una alianza electoral, para que además de trabajar juntos en este frente político para buscar cambiar el rumbo del país, nosotros también pudiéramos unirnos electoralmente para ganar la elección a la presidencia de la República. La verdad es que nos ha ido muy bien, tú lo sabes, hay mediciones que no son las nuestras, que nos dicen claramente que si hoy fuera la elección a presidencia de la República, sin duda llevaría una buena ventaja, una amplia ventaja, el candidato que saliera de este Frente Ciudadano por México. Eso por supuesto que le imprime una efervescencia, una presión adicional a todo este tema electoral, a la candidatura, pero hemos dicho que esta ruta que nos hemos trazado en el Frente Raimundo es muy importante dejar claro que busca hacer las cosas de manera diferente. Tenemos que ir primero con el proyecto, decir con claridad cuál es el plan de gobierno, cuál es el país que le estamos ofreciendo a los ciudadanos, qué proponemos para resolver los problemas del país y después entrar en la discusión de las candidaturas. Esa es la ruta que nos hemos trazado, que está firmada, pero que además electoralmente o más bien legalmente tenemos tiempos para abordar toda esta discusión. Por eso yo he pedido que haya este reconocimiento a esta ruta, que no haya esta anticipación para querer abordar primero la etapa electoral. Tenemos que agotar primero el programa y después entrar a esta etapa. Noviembre va a ser la fecha en la que concluyamos el programa y que seguramente a finales de este mes podamos estar ya perfilando esa firma de coalición electoral y con ello también el método para designar a los candidatos. Esos son más o menos los tiempos, pero sobre todo es lo que tenemos acordado entre los tres partidos. Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, de cómo está, cómo es la discusión, cómo son los puntos de acuerdo en dos temas. ¿Cómo concilia el PAN y el PRD sus posiciones antagónicas en reforma energética y reforma fiscal? PRD contra la reforma energética, PAN a favor, PRD por la reforma fiscal, PAN en contra. Mira, lo primero que estamos haciendo, Raimundo, es reconocer que es muy importante que todos los partidos estemos dispuestos a poner por delante, a poner al centro los problemas más importantes que hoy está viviendo el país. Y esos problemas no son necesariamente ideológicos, son problemas muy concretos que tienen que ver con el desempleo, la inseguridad, la violencia, la generación de empleo, la inversión. Es cierto que pasan por estos temas energéticos, fiscal. Y lo que hemos definido es este compromiso de colocarlos al centro, pero muy importante para nosotros para que no entremos en esta discusión de que si lo que se sobrepone es la ideología del PRD o la ideología de acción nacional, lo que nos comprometimos a hacer fue abrir el espacio a los ciudadanos para que desde las voces ciudadanas podamos tener las propuestas que nos permitan buscar esta solución a todos estos problemas que hoy reconocemos. Es decir, hay una voluntad abierta por escuchar propuestas, nadie está casado con ninguna propuesta, nadie viene a este frente con la idea de echar atrás reformas, ni tampoco con llevar adelante reformas. Es decir, escuchemos qué está funcionando al país, qué tan avanzadas están estas reformas, qué tan reales que pueden generar empleo, que pueden mejorar las cuestiones económicas del país, y entonces entremos a esa discusión. Eso es lo que hasta el momento tenemos acordado, por ejemplo, en esos temas. Ahora, ¿hay algún tema que tenga que ver con el programa en el cual esté atorándose? Pues mira, no necesariamente, por fortuna no hemos entrado a un tema que nos esté generando conflicto. Podríamos decir que el tema de reforma energética o el tema energético pudiera ser de los más polémicos, pero por fortuna estamos avanzando. Hay una propuesta que nos ayuda a ambos partidos y que tiene origen en una propuesta del ingeniero Cárdenas, que es un planteamiento que nos hace coincidir, que está abierto a la inversión, que garantiza que no haya pérdida de la soberanía en partes estratégicas del sector, que es una propuesta que nos ayuda a coincidir por el momento y que creemos que es por esa ruta por donde podamos seguir avanzando en este tema particular que es de los más polémicos. Fuera de ahí, la verdad es que, bueno, lo acaba de decir Krause a la hora de abrir uno de nuestros foros, el primero, de hecho, aquí en la ciudad, él dice con toda certeza que los problemas que hoy vive el país pues no son problemas ideológicos, son problemas muy ubicados como lo que tiene que ver con la inseguridad, la violencia, el desempleo y, bueno, por fortuna también con propuestas muy concretas que son las que nos pueden ayudar a resolverlos. Ahora, ¿sí hay un plazo máximo? ¿Qué es cuando? ¿20 de noviembre? ¿Para registrar una alianza en el Instituto Nacional Electoral? Pues, miren, en realidad legalmente los plazos se van hasta el 13 de diciembre. Sin embargo, nosotros nos estamos imponiendo que sea el propio mes de noviembre donde podamos avanzar, ojalá ya con esta coalición y en eso estamos trabajando. Estamos dedicados de lleno a esta segunda etapa del Frente. La primera pues es el registro, ya lo obtuvimos. La segunda es la conformación del programa, la agenda. Y tercero, pues la parte electoral, registrarnos como coalición y en ello ya perfilar el método. En esta segunda etapa estamos celebrando los foros. Este día 9 de noviembre, el jueves de esta siguiente semana, vamos a tener nuestro segundo foro en Guadalajara. Vamos a escuchar a ciudadanos de diferentes lugares de la República. Vamos ahora a Jalisco. Y el lunes vamos a escuchar a un sector que es fundamental para nosotros, que es el de los jóvenes. Nos interesa mucho que el Frente se consolide como la alternativa real para los jóvenes para este 2018. Entonces, hay mucho trabajo, pero es en esta segunda etapa en la que estamos concentrados actualmente, Reino. Ahora, esto va mucho en lo que tú has, bueno, dijiste hace ya varias semanas de primero el programa y luego el hombre, que es una frase que me acuerdo muy bien, acuñada por Jesús Reyes Heroles. Primero el programa y luego el hombre, pero para llegar al hombre se necesita el método. Y lo que estamos viendo sí son posiciones muy abiertas. No vemos todavía dónde se puedan conciliar. Por un lado, el doctor Miguel Ángel Mancera dice una selección de candidatos que sea abierta, transparente, democrática. El gobernador Silvano Reones también del PRD habla en esta misma línea. El ex gobernador de Puebla, Rafael Manuel Valle, también se apunta en esta misma dirección. Y vemos la respuesta del secretario general del PAN, Damián Cepeda, que dice, todas las opiniones son muy útiles, pero no está una elección abierta en los estatutos del PAN. A la pregunta es, si esto se ha hablado dentro de las, pues estas reuniones que has tenido con Ricardo Anaya, porque como tú dices, pues esta es una construcción en la cual no entra, se tiene que abrir y se tiene que ceder en lo que son estatutos internos de todos los partidos. ¿Tú ves que puede haber un punto de encuentro entre lo que mantiene todavía la dirección del PAN y lo que están planteando otras fuerzas políticas? No, en realidad no es una discusión que hayamos dado todavía, Raimundo. Hemos estado platicando en este momento del programa, como lo comento, pero lo que sí es real es que legalmente, como sabes, el INE obliga a que los partidos, a más tardar el 21 de octubre, teníamos la obligación de entregar la propuesta de método para definir nuestras candidaturas a título individual o más bien a título particular de cada partido. El PAN tuvo que celebrar su consejo para definir el método para sus candidaturas. El PAN, el PRD hizo lo propio y Movimiento Ciudadano también. ¿Qué sí conozco al respecto? El PRD definió que sería a través de un consejo electivo que designaríamos nuestras candidaturas. Entiendo que fue el mismo caso de Acción Nacional y también el caso de Movimiento Ciudadano. Eso es lo que se tiene hasta el momento y seguramente es a eso a lo que se refiere el secretario general del PAN, Damián Cepeda, cuando dice que no está contemplado en su estatuto. Ahora, partiendo de esas bases, pues es que nosotros tenemos que dar la discusión y definir cuál sería el método más adecuado para poder salir con una candidatura de unidad. Son varios temas los que hay que considerar, Raimundo. Sí lo que dice el estatuto, pero también muy importante, pues los esquemas que nos garanticen que haya unidad y también que nos garanticen que ningún otro interés, que nadie meta la mano en la decisión del frente, porque abiertamente también lo que se señala es que desde fuera el riesgo que se corre es que otros partidos, particularmente el PRI, pues también quieran meter la mano a partir de la posibilidad de ir a una elección abierta. Entonces, son parte de las cosas que tenemos que considerar, una discusión que hay que dar, pero que por supuesto estamos abiertos y conscientes de que es muy importante que nos demos el espacio para entrar a esa definición. Oye, Alejandra, hoy la revista británica The Economist, que tiene 5 millones de suscriptores, tanto en el impreso como en línea, pues publica un artículo, un ensayo artículo de su columnista sobre América Latina, que se firma bajo el seudónimo de Velo, él es un periodista con muchísima experiencia en América Latina, casado incluso con una peruana, y él dice en este texto que Andrés Manuel López Obrador entendió mal a Lázaro Cárdenas, y que Lázaro Cárdenas hacía una política popular para la gente, pero no era un populista. ¿Tú sigues considerando que Andrés Manuel López Obrador es un populista? Pues mira, yo lo que creo es que es importante que todas las propuestas que hacemos cuando estamos en este planteamiento, no solamente de campaña, sino realmente el reconocimiento de la necesidad de cambiar el rumbo del país, de resolver problemas. Lo que hemos dicho, y que además es un impulso para nosotros en el frente, es que a la gente no le hemos podido resolver sus problemas. Que cada que hay una campaña, los candidatos en México son muy dados a estar proponiendo una serie de planteamientos que a la hora de llegar a ser gobierno, a la hora de ganar la elección, pues hemos visto el sinnúmero de razones que nos dan para decirnos por qué no se puede cumplir lo que nos prometieron. Y lo más común es que no tenemos los votos en el Congreso, que no me están dando el presupuesto, que el partido que gobierna el Congreso o que tiene la mayoría en el Congreso es de oposición, que siempre no voy a poder hacer lo que prometí. Y lo que nosotros nos estamos planteando desde el frente es tener una mayoría estable, una mayoría suficiente, que nos permita que primero estos pretextos no existan, pero también que nos permita tener los números, tener las condiciones para que desde un gobierno de coalición, es decir, formado con otros partidos políticos, como ya lo establece hoy la Constitución, podamos materializar todas estas propuestas. Esa es la parte que yo entiendo que se reconoce que puede ser, cuando no estás con esta solidez, que puede ser considerado populismo, que dices lo que la gente quiere oír, pero que no tienes las bases para poder materializar todos estos planteamientos. Entonces, me parece, y lo he dicho no solamente con dedicatoria, en este caso particular para Andrés Manuel, cualquier persona, cualquier individuo que hoy proponga resolver por sí solo los problemas del país, simple y sencillamente, Raimundo, no lo va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer no porque tenga mala fe, ni mucho menos, sino porque materialmente es imposible que una sola persona pueda resolver todos estos problemas. Por eso es importante y esa es la gran diferencia que ofrece el frente, que es una mayoría que permita tener las condiciones reales para poder hacer realidad una propuesta o un planteamiento de gobierno que hoy es lo que le urge al país. Esa es la diferencia de fondo. Muy bien. Alejandra, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde. Gracias.